¿Estás buscando hotel o apartamento para pasar tus vacaciones en San Andrés? Te tengo la mejor opción, es la preferida, la que yo siempre frecuento cuando voy a esta hermosa isla colombiana. Observen un poco de la ubicación y vista, al lado de una de las mejores playas que tiene San Andrés, como es la de Rocky Key, el barco hundido, su callo. Les voy a mostrar en este video las opciones que tenemos de alojamiento disponible para ustedes, si quieren reservar directamente lo pueden hacer con nosotros. Ya les voy a mostrar detalladamente en su interior cada una de las opciones que tenemos para ustedes. Es mi lugar preferido, como pueden observar, aguas completamente cristalinas y calmas en el mar de los siete colores. Los apartamentos están ubicados completamente a la orilla del mar Caribe, abre su ventana y a tan solo un metro está este espectacular paisaje. Si quieres reservar, escribe a nuestra única línea de reservas, mira el video por completo, aquí te muestro los apartamentos. No eran al salir a su ventana, esto es lo que se encuentran. Observen un poco del paisaje en el balcón de uno de los apartamentos. Amaneceres increíbles harán que sean tus mejores vacaciones, te lo garantizo en uno de los mejores lugares de Colombia. Bueno, a continuación les voy a mostrar detalladamente cada uno de los apartamentos. Aquí está la opción número uno, tengan muy de cuenta el número, apartamento número uno a la hora de preguntar en nuestra línea de servicio. Digan la opción que más les gustó, observarán. Este es el que yo me quedo en el segundo piso con esa vista increíble. Un apartamento completamente dotado con ventiladores, aire, dos camas en cada habitación, televisor, parabólica, sus clósetes para guardar ropa, cosas. Aquí recorremos un poco de lo que encontramos. Completamente dotado con cocina, eso es lo que me encanta. Porque cuando voy a San Andrés lo que más me fascina es ser dueño de mi tiempo. Si quiero cocinar algo, si quiero tener la ventaja de la nevera para guardar mis bebidas. Tengo mi bebé, aunque ya no es tan bebé, pero mucha utilidad también representa. Que para los teteros, que para vivir, en fin, por eso siempre prefiero este tipo de alojamientos. Tipo aparta estudio, que sea completamente dotado y observarán la maravilla que tenemos al asomarnos a nuestra ventana. Es un lugar muy exclusivo, pero muy accesible. Precios pueden ir desde 40 dólares por noche, pero obviamente los costos van a cambiar de acuerdo al momento en que estés viendo este video. Pero durante todo el año es la misma tarifa. Entonces ahí observaron la primera opción. Tengan en cuenta la opción número 1 en el segundo piso. Ahora vamos a ingresar a la opción de alojamiento número 2. Recuerden tener muy presente eso a la hora de preguntar a nuestra línea de reservas. Está exactamente al lado, una vista lateral al mar, tres camas, cocinas, aire acondicionado, parqueadero. Como dirán, hay su salón, su cocina igualmente completamente dotada, con estufa, cafetera, absolutamente todo lo que necesitan para prepararse y si lo desean alimentos. Ya que no soy amigo de esos planes todo incluidos, donde te obligan a comer a una hora, en fin, no me gusta eso. Me gusta ser dueño de mi tiempo, además de poder guardar mis propias cosas, mi propia comida a veces. Porque cuando vengo a este paraíso me quedo por lo general una semana o más. Ya saben, recuerden que este es nuestro convenio con el único alojamiento que yo prefiero en San Andrés. Siempre me quedo acá, desde la primera vez que vine lo elegí, me encantó la ubicación, el lugar, la vista y decidimos hacer el convenio para que todos nuestros suscriptores puedan reservar directamente con nosotros a exactamente los mismos precios con lo que lo harían si fueran directamente con los propietarios. La ventaja es que reservan con nosotros, también pueden llevar mis recomendaciones de la isla, consejos cuando ya hayan hecho la reserva para que aprovechen al máximo su estadía en este paraíso. Baños con ducha. Como verán, todo lo necesario para su comodidad. Un salón con sus muebles, tenemos un parqueadero por si alquilan algún tipo de vehículo, carro, mulas, motos, en fin. Pues esta es la opción número 2. Recuerdenlo. La primera que les mencioné en el primer piso, opción número 1. Esta es la opción número 2 y ya les voy a mostrar la opción número 3, que es un poco más pequeña para parejas y obviamente la más económica. Aquí tenemos una espectacular silla para ver los atardeceres, los amaneceres. Esta la pueden utilizar cualquiera de los que tomen alguna de las tres opciones. Sobrarán la vista, aquí en este momento la grabación está un poco más nublado, por eso no se ve tan hermoso el paisaje. Y aquí les traigo la opción número 3. Recuerden a la hora de preguntar, hey, la opción 1, la 2, la 3. Esta es la opción número 3. Un apartamento solo para pareja. Dos personas al máximo, con cocina, con licuadora, tostadora, cafetera, horno, micro, nevera mediana. No tiene estufa. Ojo, esta no tiene estufa. En esta no podrían cocinar, por decirlo así. Pero si tiene los electromésticos ya anteriormente mencionados. Este será la parte como el saloncito ahí, su cocina. Aquí está la habitación. Cama doble. Ventilador. Aire acondicionado. Y su baño privado. Sobra pues recordarles que todos los apartamentos tienen su propio baño privado. No va a ser compartido, ni nada social. Absolutamente nada de eso. Entonces, estas son las opciones que yo siempre prefiero cuando vengo a la isla. Como ya les dije, no me gusta nada. Eso de todo incluido. Parte de los sobrecostos. Muchas veces uno puede tener una simple nevera para uno guardar sus bebidas, sus refrigerios. Es más que todo por comodidad y también por ahorro. Me parece las mejores opciones a la hora de venir a San Andrés. Están en la playa de Roquiquín. No está en el sector del centro que muchos preguntan. No me gusta. Igualmente el que quiera hacer sus compras. Ir al centro es supremamente fácil. Está al lado de la avenida principal en la que cualquier colectivo los puede llevar al centro o alrededor de la isla. Observen los atardeceres y amaneceres increíbles que van a poder vivir. Por eso me encanta este lugar. No me gusta el centro. No me gusta hasta entre edificios. En fin, me gusta este paisaje, esta hermosura. Estar a dos pasos de la playa si así lo quiero. Y pues me parece lo suficientemente cómodo para pasar los mejores días de descanso en este paraíso. Ya saben, reserven ya a nuestra única línea de reservas volando ando. Si es para temporadas altas, recuerden que deben hacerlo con bastante anticipación en temporadas altas. Porque si no es seguro no va a haber disponibilidad. Recuerden que en este canal van a conocer todos los mejores lugares de Colombia y el mundo. Consejos y recomendaciones, guías de viaje y convenios hoteleros como este. Van a venir todas las playas de Colombia también. Santa Marca, Barraquilla, Cartagena, Toluco, Veñas y muchísimo más. Aquí un poco más del paisaje que encuentran. Aquí el drone está exactamente arriba del apartamento. Y como verán, increíble el paisaje, el agua, el mar de los siete colores. Voy a dar un pequeño recorrido hacia este pequeño callo. Para los que no lo conocen, recuerden que nuestro canal es el principal en materia de guía audiovisual, guía de viaje. Para todos los que quieren conocer, en especial San Andrés, tenemos la guía más completa. Vean todos los videos de nuestro canal. Ahí demostramos todos los lugares, tips, recomendaciones, precios, absolutamente todo. Este en especial es el callo de Roquiquí. Está en esa playa y a este mismo pueden llegar aquí hasta caminando y también van a encontrar ese barco hundido. Aquí está la playa de Roquiquí. Un apartamento que está a unos pocos metros. Van a tener alcance esta maravillosa playa que es de las mejores y más por su callo, por el barco. Actividades acuáticas, alquiler de moto, cerrarán carpas. Una de las mejores playas, el mejor lugar en mi gusto. Ahora pueden reservar con toda tranquilidad. Para los que no nos conocen, les presento mis otros canales. Real Top Speed, La Cruda Verdad, La Cruda Verdad Autos. Para que reserven con toda tranquilidad. Visiten esos canales. Nos ponen más de 100 mil suscriptores. En materia de deuda, reportes o de campo. Pero abrimos nuevas empresas. Este es nuestro nuevo proyecto. Así que vean la reportación de nuestros canales. Para que puedan reservar con toda tranquilidad a la única línea que les aparece en pantalla. Recuerda, reserva con anticipación. Escribe a la línea del WhatsApp. Y no olvides tener presente cuál de las opciones del video te gustó. La número 1, la 2 o la 3. A la hora de hacer tu cotización. En la imagen de esta oportunidad. Muy pendiente a los próximos destinos que vienen. Nos vemos en nuestro próximo video. Chau, chau.